Los 9 felinos más grandes de la naturaleza 9. Linze Los linx son mamíferos carnívoros que comúnmente son conocidos como linces. Se conocen cuatro especies caracterizadas por su tamaño medio, fuertes patas, largas orejas, cola corta y cuerpo más o menos moteado. Los linces miden entre 90 y 130 centímetros y la cola puede medir hasta 15 centímetros con una altura aproximadamente de 60 a 75 centímetros y un peso de 30 kilogramos. El cuerpo es fornido, las patas largas y la cola muy corta. En resumen, ubicamos a los linces en la novena posición con una longitud promedio de 1.3 metros y un peso promedio de 25 kilogramos. 8. Irvis El leopardo de las nieves o irvis es una especie de mamífero carnívoro de las montañas de Asia Central. Su cola es muy larga y espesa y tiene dos funciones. La primera le permite mantener el equilibrio en terrenos escarpados y la segunda abriga su cuerpo al momento de ser enrollada alrededor de él. El tamaño de los adultos ronda de 25 a 120 centímetros hasta la base de la cola y la cola registra una longitud de hasta 80 centímetros de largo. El irvis tiene un peso alrededor de los 30 a 55 kilogramos, así que ubicamos a este felino en la octava posición con una longitud promedio de 1.9 metros y un peso promedio de 45 kilogramos. 7. Guiopardo El guiopardo, también llamado chita, es un miembro típico de la familia de los félidos. Caza gracias a su vista y a su gran velocidad, ya que este es el animal terrestre más veloz, alcanzando una velocidad punta entre 95 y 115 kilómetros por hora. Un dato curioso es que el guiopardo es el único felino el cual no es capaz de atrapar a los árboles. Este felino es de gran tamaño, mide alrededor de 150 centímetros de longitud, a lo cual hay que añadir una cola de entre 60 y 80 centímetros de longitud. Su altura en cruz es de 90 centímetros y pesa alrededor de 50 a 60 kilogramos. La séptima posición la ocupa el guiopardo con una longitud promedio de 2 metros de largo y un peso aproximado de 60 kilogramos. 6. Pantera negra La pantera negra es un carnívoro que también forma parte de la familia de los félidos y es una versión en color negro de otras especies como el guiopardo y el jaguar. El color negro de la pantera se debe a hormonas en la piel que tiene este gran felino. Su color negro es una característica muy significativa de este ejemplar debido a que es un negro azulado y da un aspecto muy dominante. Mide entre 1.8 y 2 metros de longitud, contando la cola, y alrededor de 1 metro de altura. La forma de su cabeza es algo peculiar, tiene dos orejas triangulares con puntas redondas. La pantera se queda con el sexto lugar con una longitud oscilando alrededor de los 2 metros. 5. Puma El puma o león de montaña es un mamífero carnívoro nativo de América. Este gran felino vive en más lugares que cualquier otro mamífero salvaje terrestre del continente, ya que se extiende desde Yocón en Canadá hasta el sur de la cordillera de los Andes y la Patagonia en Argentina y Chile en América del Sur. Los pumas son felinos esbeltos y ágiles. Estos tienen alrededor de 80 a 60 centímetros de altura y la longitud de los machos adultos es de alrededor de 2.2 metros, aunque suele variar entre 1.8 y 2.5 metros según los registros. Los machos tienen un peso promedio entre 60 y 80 kilogramos. El puma obtiene la quinta posición con una longitud promedio de 2.2 metros y un peso aproximado de 70 kilogramos. 4. Leopardo El leopardo es un mamífero carnívoro también de la familia de los félidos. Al igual que los tres de los demás félidos, el género pantera, que es el león, el tigre y el jaguar, están caracterizados que estos felinos pueden rugir. 4. Habitualmente se le suele confundir con el leopardo, con el cual comparte un aspecto muy similar, pero del cual difiere enormemente tanto en características físicas como en comportamiento. El leopardo tiene una silueta bastante maciza, con una cabeza redonda y una cola larga y fina. Sus patas son potentes, con 4 dedos en las posteriores y 5 en las anteriores, siendo todas sus garras retráctiles. Alcanzan de 1.6 a 1.8 metros de longitud, más la cola que llega a medir entre 80 y 90 centímetros. Los machos adultos llegan a pesar entre 60 y 90 kilogramos. El leopardo se posiciona en el cuarto lugar, con una longitud que oscila en los 2.2 metros y un peso alrededor de los 80 kilogramos. 3. Jaguar. El jaguar o pantera honca es un carnívoro félido y es la única de las cuatro especies actuales de género pantera que se encuentra en América. El jaguar es el mayor félido de América. Es un animal robusto y musculoso que presenta variaciones significativas en cuanto al tamaño, con un peso que oscila normalmente entre los 100 kilogramos y aunque hay registros de machos que han alcanzado los 160 kilogramos, peso similar a una leona o a una tigresa. La longitud de este félido varía entre 160 y 180 centímetros, con una cola que le añade 75 centímetros a su longitud. Su cabeza es voluminosa y una mandíbula prominente. El color de sus ojos varía de tono amarillo a un tono verdoso y sus orejas son relativamente pequeñas y redondeadas. El jaguar obtiene el puesto de bronce con una longitud promedio de 2.5 metros y un peso alrededor de los 100 kilogramos. 2. Tigre. El tigre o pantera tigris es una de las cuatro especies pertenecientes al género pantera. Se encuentra solamente en el continente asiático y es un predador carnívoro y es la especie de félido más grande del mundo junto con el león. El tamaño de los tigres y demás características varían de una subespecie a otra. En estado salvaje, los tigres machos tienen un peso de alrededor de los 260 kilogramos y una longitud que va de 250 a 330 centímetros. Así que el tigre ocupa la segunda posición, con una longitud promedio de 3 metros y un peso aproximado de 260 kilogramos. 1. León. El león o pantera leo es un manífero carnívoro también de la familia de los félidos. Los leones salvajes viven en poblaciones cada vez más dispersas y fragmentadas en África. El peso de los leones adultos varía generalmente entre 180 y 260 kilogramos en los machos. Los leones tienden a tener un tamaño diferente según el medio ambiente y la zona en la que habitan, algo que resulta una gran variedad en los pesos registrados. La longitud de la cabeza y el cuerpo es de 2.3 a 3.3 metros de longitud en los machos y la cola mide entre 90 y 100 centímetros. El león obtiene el primer lugar en el top, una longitud promedio de 3.3 metros y un peso promedio de 250 kilogramos. Amigos, a continuación estaremos haciendo un recuento de cada uno de los félidos que estuvimos viendo a lo largo de este video. Y si por alguna razón nos faltó agregar alguno, por favor ustedes háganlo en la caja de comentarios. Así nosotros podemos hacer una segunda parte de este tema de grandes félidos. Si les gustó el video, por favor suscríbanse y regálanos un like para poder seguir subiendo material como este. Muchas gracias a todos y nos vemos luego.